y 20% con otro medio de pago. Aún no ha podido encontrar local o vivienda que necesitan arrendamiento. En Arrendamiento Santa Fe los tenemos ya, sin trámite ni demora y al mejor precio. 4.48.40.15, San Juan, una cuadra arriba de la 70. En Eurosupermercados disfruta los martes de productos seleccionados Euromax con un 15% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito BBVA y 10% de descuento con otro medio de pago. TITULARES, HORA 13 NOTICIAS 60 días tienen las autoridades de Antioquia para atajar los delitos cibernéticos, anunció el gobernador Luis Pérez. Los departamentos del país harán frente común para defender las rentas derivadas del monopolio de los licores. La corrupción también se podrá denunciar en línea. Dos personas muertas de la explosión de una vivienda en zona rural de Santa Rosa de Osos. Mientras tanto, el ejército calcula que con el ataque a las minas antipersonal se ha salvado la población equivalente a una ciudad como Cali. Un déficit cercano a los 24.500 millones de pesos, reportó la alcaldía de Carepa. Los números negativos que dejó la anterior administración tienen en vilo la financiación del plan de desarrollo. Habilitan tramo de la plaza minorista que durante dos meses permaneció cerrado por los habitantes de calle. Los usuarios del metro podrán pagar el viaje con la nueva tarjeta débito Cívica Bancolombia. Como un poste en mitad de la calle. Sí, en mitad de la calle. Así está hoy la vía Galán en el municipio de Río Negro. Un compañero de equipo de Sergio Luis Henao ganó la etapa en la vuelta al País Vasco y el antioqueño entró tercero. Tres meses cumplen los entrenadores antioqueños sin sueldo. Indeportes Antioquia busca recursos para cumplirles. Yo propuse que la ley introduzca una autorización para que las asambleas departamentales de Colombia creen un impuesto al licor. Gobernador de Antioquia propone impuesto a los licores para generar recursos propios para el deporte antioqueño. Mañana es el día del movimiento en Antioquia. El 50% de los antioqueños no practica actividad física. Hoy, Marte de Deporte Extremo, un nuevo espacio en Llano Grande para la práctica de deportes a motor. Habitantes, turistas y hoteleros de Nuki se unen en defensa del medio ambiente. Cuatro años para recuperar las playas, tiempo estimado del proyecto. Ablazan en seis meses el inicio de obras del malecón en Guatapé. En el postre, compartiremos una preparación de alta cocina que tiene como base ingredientes muy criollos. Además, pijamas y ropa interior femenina, con regalo incluido para nuestros más fieles televidentes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la hora 13, la hora de las noticias. El gobernador de Antioquia anunció la creación de una comisión que se dedicará a combatir los delitos cibernéticos, es decir, a buscar a los culpables de las intimidaciones por redes sociales como las que se vivieron la semana pasada en el departamento. Luis Pérez también anunció que los departamentos van a ser un frente común para defender el monopolio de los licores. El gobernador anunció un plazo de 60 días para que las autoridades recuperen la confianza en la seguridad después de los hechos registrados por las amenazas del Clan Úsuga. Todo aquel que esté enviando mensajes por Internet, por WhatsApp, por medios de comunicación y sea acogido infragante, la Fiscalía de inmediato lo va a procesar por terrorismo. Además, anunció que en zonas urbanas la seguridad se prestará por grupos conjuntos de policías y militantes. Un grupo interdisciplinario que sean capaces de investigar el cibercrimen. Se van a tomar todas estas correos electrónicos, todos estos mensajes de WhatsApp que salieron y van a empezar a devolverse a investigar de dónde estaban saliendo esos mensajes. Por otra parte, el gobernador anunció que la Federación de Departamentos seguirá defendiendo el monopolio de los licores. Si Antioquia no tuviera los ingresos que tiene la fábrica de licores de la Lotería de Medellín y del Chance, si la salud hoy la recibimos quebrada, pues hoy sí que estaría muchísimo más quebrada si no tuviéramos ese aporte. Cinco mujeres y dos hombres fueron capturados por hacer parte, presuntamente, del Frente Yesenia del ELN con presencia en los municipios de Cáceres y San Roque. Los detenidos están sindicados de rebelión, fabricación, tráfico y porte de armas, homicidio agravado y concierto para delinquir con fines extorsivos. El modo operativo de ellas y de ellos era ir por los negocios, exigirles cuotas de extorsión y amenazarlos de muerte cuando no cumplían con sus amenazas. Dentro de la operación que se hizo, se capturaron esas personas con armas de fuego y con 87 millones de pesos, producto de las extorsiones que se están haciendo en ese lugar, en Segovia específicamente. Hablando del tema de seguridad, este año van más de 1.600 denuncias anónimas a través del aplicativo de seguridad en línea, la mayor parte de ellas por hurto. A esta herramienta se le adicionó otra alternativa de denuncia, los delitos de corrupción. Seguridad en línea es un aplicativo que sirve para denunciar de forma anónima casos de violencia o delitos que se cometan en Medellín, una herramienta tecnológica que hoy se complementa. Para atacar el tema de todo lo que tiene que ver con corrupción a través de sistemas digitales, permitir a la ciudadanía de forma también ágil y eficiente denunciar casos de corrupción. Después de ingresar al botón de corrupción, tendrá que responder varias preguntas que ayudará a hacer efectiva su denuncia, por ejemplo, descripciones de evidencias, características físicas, entre otros. Eso llegará directamente a un organismo de la alcaldía que se encargará no solo de darle respuesta al ciudadano en qué estado está su denuncia, sino también de generar todas las investigaciones que se requieran al interior. La empresa de seguridad urbana asegura confidencialidad en la herramienta tecnológica. Tiene un nivel de astronimato del 100%, ni nosotros mismos sabemos quién denunció. ¿Cómo se entera la persona de en qué va su denuncia? Porque nosotros lo actualizamos en la misma página. O sea, nosotros no sabemos quién escribió, pero en el mismo caso que fue creado decimos cómo está la denuncia. O sea, él simplemente accede al caso y se entera cómo va. La embajada británica interesada en el proyecto sumó esfuerzos para orientar el aplicativo. Y promover la aplicación porque pensamos que es algo muy importante, innovadoro, que podemos mejorar la ciudad y disminuir la corrupción. En 30 días los ciudadanos podrán denunciar los casos de corrupción a través de seguridad en línea. Las autoridades investigan las causas de la explosión de una vivienda en la vereda La Ruiz de San Antón, Santa Rosa de Osos, la cual le causó la muerte a dos personas. Una de las víctimas murió en el lugar de los hechos y la otra falleció en un centro asistencial de Medellín. Así quedó la vivienda ubicada en la vereda La Ruiz, en el municipio de Santa Rosa de Osos, al norte del departamento. La policía está manejando con su grupo de investigación las causas por las cuales se ocurrió esta explosión en esta vivienda y eso es en este momento hasta el día de hoy motivo de investigación para ese suceso. De la emergencia se manejan dos hipótesis, la posible explosión de una pipeta de gas o la presencia de elementos químicos en la vivienda, encontrados por el cuerpo de bomberos que acudió al lugar. Se encontró una persona, una mujer, aproximadamente 26 años, con unas lesiones considerables. Por tal motivo fue remitida al hospital del municipio y posteriormente por la gravedad de las lesiones fue trasladada al municipio de Medellín, donde posteriormente también la persona fallece. Hasta el momento nadie ha reclamado los cuerpos. En desarrollo del Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, el Ejército Nacional hizo un balance sobre su labor frente a la problemática de los artefactos explosivos. En Bogotá, Natalia Ruiz, de la agencia aliada de Noticias RPTV. Natalia, buenas tardes. Cuéntenos. Un saludo a todos nuestros televidentes. El Ejército Nacional hace un balance sobre el número de víctimas militares y sobre los resultados en su labor de desminado en el país. Cerca de 224 mil artefactos explosivos han sido neutralizados por el Ejército en todo el territorio nacional. Hemos logrado neutralizar desde 2010 hasta la fecha más de 120 mil artefactos explosivos. Hemos logrado despejar aproximadamente más de 2 millones 500 mil metros cuadrados y la destrucción de 4 mil 613 artefactos. Hemos logrado salvaguardar o evitar más de 1 millón 800 mil pérdidas de vidas humanas, que eso equivale a la población actual de la ciudad de Cali. Igualmente, en aras de firmar el proceso de paz, el Ejército Nacional tiene un plan para llevar a cabo el desminado del país. Una vez se llegan al acuerdo de paz, pues vamos a crecer en una capacidad de desminado humanitario colocando 10 mil hombres con dos brigadas de desminado para atender las necesidades a lo largo y ancho del país y con ellos poder abarcar muchos más municipios. El Ejército reitera su compromiso con las víctimas antipersona, cumpliendo a cabalidad las labores de desminado y defendiendo la integridad territorial. Todo esto por el accionar del Ejército Nacional para lograr que Colombia sea un territorio libre de minas. Desde Bogotá y con la Cámara de la Agencia de Noticias RPTV, informa Natalia Ruiz. Natalia, buenas tardes y vamos de Bogotá a Carepa. En números rojos, encontró la actual administración las finanzas de este municipio en el Urabá antioqueño. Al parecer, los cálculos de endeudamiento de la anterior administración estuvieron errados y terminaron debiendo más de lo que podían pagar. Las cifras son simples. El presupuesto anual de Carepa es de unos 36 mil millones de pesos y seis deudas alcanzan los 24 mil 500 millones, muy por encima de la capacidad de pago. El hueco fiscal obedece, dice la actual administración, a un mal cálculo en la proyección de los ingresos. Conlleva de que como no se recaudó lo que se esperaba, lleva a un déficit fiscal y por ende encontramos el municipio ilíquido. Para hacerle frente a la situación, la alcaldía ya tramitó acuerdos de pago con pequeños acreedores y proveedores de menor cuantía, pero las grandes deudas aún están en veremos. Mientras se enfrenta la situación fiscal, la alcaldía espera que los entes de control hagan su tarea. Prácticamente se pueden constituir en un hallazgo, en una visita fiscal que haga la Contraloría, porque prácticamente tocar, por ejemplo, recursos de la soledad ambiental, de las estampillas pro hospital, de las estampillas pro deporte, esos son dineros que se catan para terceros, para trasladárselo a terceros y de todas maneras la administración anterior los tocó. La administración de Carepa invitó a los contribuyentes morosos a ponerse al día con sus impuestos de manera que más pronto se pueda superar el déficit y haya con qué financiar el plan de desarrollo. Después de dos meses de estar cerrada la glorieta de la plaza minorista por la presencia de habitantes de calle, volvió a ser habilitada. La administración busca normalizar el paso de vehículos y que el comercio del sector no se vea tan afectado. De 1.500 habitantes de calle que permanecían en la minorista, hoy queda una población de 600 personas. Aunque esta situación parezca de nunca acabar, la alcaldía cree que las estrategias han sido efectivas, pues de los 140 acampamentos que había la semana pasada, hoy solo quedan 70. Se ha hecho un diagnóstico de la población, allá se le ha hecho contención para que no estén regados en toda la ciudad y desde ahí estamos ya implementando y derivando a otros sitios. Unos de ellos irán para el lomo, otros irán también para el tema de otra oferta institucional, para las granjas, para Centro Día 3. Y hoy vamos a habilitar ya la vía que estaba cerrada hace más de un mes. Estamos también haciendo ya una derivación también de ellos hacia otros sitios, digamos, psiquiátricos. Parte de la evaluación positiva del proceso, los promotores de la Fundación Semilla que crece valoran que los propios habitantes de calle hayan desmontado los campamentos para ir a las granjas. Se trató de mostrar que hay otra forma de hacer las cosas, no tuvo que intervenir un policía ni nadie del ESMAD, entonces fue algo con mucha paz, muy tranquilo, pudimos hablar con ellos, decirle amigo, venga, vamos por allí para las carpas. Por tanto, con el trabajo de resocialización se ha logrado disminuir un 30% esta problemática y se espera que con la apertura de la vía los comerciantes vuelvan a recuperar el 50% de las ventas que habían perdido. Desde hoy los usuarios del metro podrán ingresar al sistema integrado pagando con la tarjeta débito cívica Bancolombia. La nueva tarjeta descontará de su cuenta de ahorros el valor del pasaje cada vez que ingrese al sistema metro. Ahora los usuarios del metro podrán evitar las largas filas en el sistema a la hora de recargar, porque desde hoy podrán pagar su viaje con la tarjeta débito cívica de Bancolombia. Puede facilitarle al usuario hacer su carga del día sin tener que pasar por el punto de venta, simplemente habilitando en el lector del ingreso una sola vez al día la tarjeta y ella te habilita como un saldo específico por viajes. Los interesados solo tendrán que hacer un cambio. Hoy a partir de cualquier oficina nuestra en Bancolombia pueden acercarse y realmente con un asesor comercial pueden hacer el cambio de su tarjeta débito tradicional por su tarjeta débito cívica sin ningún costo. O sea, esto realmente es gratis para el usuario, el cambio de la tarjeta, pero además también no tiene ningún costo la transacción en el metro como tal. Y no se preocupe si se queda sin saldo. La persona puede usar sus cuatro trayectos en el día, no va a tener ningún costo de financiación y al otro día el banco, cuando la persona consigne la cuenta, se va a cancelar el saldo pendiente. Después de hacer el cambio de la tarjeta, tendrá que esperar dos horas para que se active y pueda utilizar el servicio. Esta es una oferta que no te puedes perder. Balanza Bernalo Digital por solo 44 mil 900 pesos. Llama ya al 411-8583. Las obras de ampliación de la doble calzada en la avenida Galán de Río Negro completan ya cuatro meses de retraso. Lo más curioso, y lo verán ustedes, por decir lo menos, es que desde noviembre algunos postes de energía quedaron literalmente en mitad de la vía. Isabel Escobar, cuéntenos qué dice la alcaldía frente a esto. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para ustedes y nuestros televidentes. La alcaldía de Río Negro reconoció que no hubo una planificación adecuada para la ampliación de la doble calzada en la avenida Galán y que eso obedece no solo los retrasos, sino también el sobrecosto que se estima sea cercano a los 500 millones de pesos. En la avenida Galán de Río Negro, sus habitantes y transeúntes sienten el avance de la obra a paso de Tortuga. ¿Cuándo les dijeron que la obra iba a estar lista? Aparentemente que en diciembre, que se demoraría tres meses aproximadamente, pero no. Yo creo que por lo general de pronto es diciembre del año entrante. Y es que el problema ni siquiera es el retraso de casi cuatro meses que tiene la obra. Aquí pavimentaron y organizaron sin hacer lo más importante. Esos puestos quedaron muy... están en un mal sitio, mal acomodados. Les hace falta la movilización porque en este momento estorban mucho para la movilidad del vehicular. Pequeños detalles que hacen que pasar por esta vía sea toda una odisea. Un 900, que es un carro grande de nueve varillas, no tuvo la facilidad de maniobrar la parte de... para esquivarle el poste. Entonces me tumbó el muro que lo tuvimos que volver a hacer. Horas normales no se ve pues tanta la cosa, pero en las horas pico eso es un caos total. Mala organización de esto. Me parece que eso fue muy mal planeado esta obra, pues. La estación de bomberos fue quizás una de las más perjudicadas, porque en una emergencia deben recurrir a todo tipo de maromas para poder salir. Por eso quienes a diario la padecen esperan una pronta solución antes de que ocurran más accidentes. La Secretaría de Infraestructura de Río Negro atribuyó a una falta de planificación los problemas evidenciados. No solicitaron a tiempo la reubicación de los postes. Tampoco adquirieron unas fajas que se requerían de unas propiedades para la construcción de una glorieta y de cumplir con las especificaciones técnicas de una vía de manera adecuada. Y aunque no se sabe cuándo terminen las obras, los postes de energía serán reubicados en los próximos días. Esperamos en concurso con Empresas Públicas de Medellín que para el próximo 12 de abril se estén reubicando los postes. Ya se tiene bastante adelantado el tema de la adquisición de los predios que se requieren para la culminación a feliz término de la vía. El plan con la estación de bomberos es más ambicioso. De hecho, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Río Negro está ubicado sobre la llanura de inundación del Río Negro y se tiene que proyectar la reubicación de una estación de bomberos acorde con las necesidades de nuestro municipio y de la región del Oriente Antioqueño. Según los datos de la Administración Municipal, hasta el momento se han invertido más de 5.800 millones de pesos. Y terminar la obra implicará un sobrecosto cercano a los 500 millones de pesos. Aunque todavía no se tiene una fecha definida para la culminación de las obras de la doble calzada, la Alcaldía espera que el 12 de abril estos postes sean retirados de la vía. Es la información que tenemos desde el municipio de Río Negro en Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Hoy el galón de gasolina subió en promedio 87 pesos. Este y otros indicadores económicos en Hora 13 Noticias. El dólar se cotiza hoy en 3.098 pesos con 37 centavos, sube. Baja el euro a 3.416 pesos con 21 centavos. La libra de café en la bolsa de Nueva York se negoció en un dólar con 27 centavos, sube. El barril de petróleo, referencia WTI que rige para Colombia, baja a 36 dólares con 79 centavos. La onza de oro se negoció en promedio en la mañana en 1.233 dólares con 55 centavos. La DTF para esta semana se sitúa en 6.48 por ciento efectivo anual. Hoy la Uber está en 234 pesos con 76 centavos. Y el índice de capitalización de las 20 acciones más líquidas de la bolsa de valores de Colombia se sitúa en 1.334 con 55 puntos. La alcaldía de Medellín e Izbimed entregaron hoy los títulos de legalización de 332 viviendas en distintas zonas de la capital antioqueña. El compromiso es seguir avanzando en la legalización de predios, de modo que al final del periodo se espera haber entregado más de 10.000 títulos. Más de 420 familias de las comunas 1, 2, 7, 9 y 13 de Medellín cumplieron hoy su sueño de legalizar sus viviendas. La alcaldía y el Izbimed hicieron entrega de 332 resoluciones que les otorgaron su licencia de reconocimiento. Lo que estamos haciendo es decirle a las personas ya las tenemos censadas, ya las tenemos caracterizadas y de ahí queremos partir para, con ese ascenso que tenemos, arrancar y poder mejorar toda la situación de orden que se viene con toda la construcción de la vivienda. Con esta legalización las familias beneficiadas no solo tienen mayor seguridad sobre el área construida, sino que también pueden acceder de forma legal a los servicios públicos domiciliarios, así como a otros subsidios del gobierno. Pero si hay algo que impacta de manera favorable en la calidad de vida de las familias, es un proyecto de estos, de legalización y vienen muchos más. Hace unos 15 años que estamos en este proceso de legalización, ya nos han hecho varias entregas de varios títulos, bueno, yo me encuentro muy feliz en este momento. Izbimed espera que al final del cuatrenio se hayan entregado 10 mil títulos de legalización a viviendas construidas informalmente, para que más familias tengan motivos para reír. En Colchones Pétalo, Abril, Lluvias Mil, lluvia de ofertas con descuentos de hasta el 50%, descansar es cuestión de salud. 448-2033 Cumis Colanta, una forma deliciosa de nutrirte, avalado por la Fundación Nacional de Ostoporosis. Colanta sabe más. La artrosis es una enfermedad que generalmente se asocia con la edad, pero que hoy en día es muy frecuente que se vea en jóvenes y en niños. Los especialistas recomiendan estar muy atentos a los síntomas, para de esta manera hacer un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado. Aunque se tienda a asociar esta enfermedad con la tercera edad, cada vez más personas jóvenes la padecen, pues aún no se ha podido establecer una causa única que la produzca. Cada vez vemos personas más jóvenes, 30 o 40 años con artrosis en las manos o en las rodillas, por diferentes factores de riesgo. Hay artritis idiopática juvenil, que es aquella que se presenta antes de los 16 años, desde los primeros dos años de edad hasta los 16 años. Artritis reumatriz de edad juvenil, el lupus en los niños. O sea que el artritis no respeta ni edad, ni sexo, ni raza. Una dolorosa enfermedad que afecta más a las personas que practican algún deporte debido a que las articulaciones pierden fuerza. Es muy importante identificar qué tipo de artrosis tiene el paciente, porque hay artrosis en las rodillas, puede haber artrosis en la cadera, en la columna o en las manos. Cada una es diferente. La artrosis de rodillas, que se presenta a nivel de las rodillas y las manos, tiene que ver mucho con el sobrepeso, con la obesidad o con mucha sobrecarga de las articulaciones. Hay personas que trotan mucho, que suben y bajan muchas escalas y que no tienen un buen fortalecimiento y entrenamiento a nivel de ciertos grupos musculares, son más predisponentes. Profesionales de la salud aún no han identificado las causas de esta enfermedad en los jóvenes o niños, pero recomiendan hacer terapia y fortalecer los músculos para controlar el dolor, la inflamación y la rigidez. Muy bien, al regreso hablaremos sobre la contaminación, medidas que se han tomado y algo muy importante, una línea para que usted denuncie. Información regional y todos los deportes con Jorge Eliezer Campuzano. Indiscutiblemente, la gran actuación de un antioqueño hoy en ciclismo. Yo tomé una buena decisión y apagué las luces para tener una cena a la luz de las velas. ¿Cuál es tu buena decisión para ahorrar agua y energía? EPM te invita a que compartas sus buenas decisiones en www.unabuenadecision.com con el numeral Una Buena Decisión. Es ahorra o nunca, ahorrando un poco ganas mucho, ahorra mismo, ahorrando siempre saldrás ganando. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Cada día es una oportunidad más para seguir cooperando por nuestros sueños. Cooperativa de Ahorro y Crédito Creafam, el progreso está contigo. Lucía empezó haciendo visitas a domicilio. Siempre la veíamos trabajando por todo el barrio, porque tenía el sueño de darle una casa a su mamá. Con el tiempo logró construirla y hoy inaugura su salón de belleza. En tu casa como en la vida, lo que importa es lo que va por dentro. Para tu casa exige siempre Argos. Luz Verde. Santa Lucía, calidad en visión. Tienes todo que ver con Santa Lucía, calidad en visión. Te protegeré en la adversidad, cuidaré de ti, te protegeré con seguridad. Covitec, protegemos con seguridad. Inicia el año con la mejor actitud, una oferta que cambiará tu figura. Balanza Bernalo Digital, diseño moderno, sensor auto encendido, pantalla digital, balanza de cristal templado. Por solo 44 mil 900 pesos. Llama ya al 411-8583, edición limitada. Ya está en Medellín el espectáculo de patinaje sobre hielo más famoso del mundo. Círico Ruso sobre hielo. Ven y diviértete con Peter Pan, Campanita, La Sirenita y lo increíble. Elsa, la reina del hielo, hace nevar dentro del circo. Véalo en Jumbo de las 65. Círico Ruso sobre hielo. El cooperativismo es un modelo de desarrollo económico y social con equidad. Una fuerza que crea, transforma y construye un mejor futuro. Una campaña de la asociación antiguina de cooperativas. Ahorra en Surtimax hasta el 17 de abril con aceite riquísimo por 3 mil mililitros, 14 mil 500. Y papel higiénico familia extra grande, 12 rollos, 12 mil 900. No aplica en Aliados Surtimax. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a lo más espectacular del deporte en Hora 13 Noticias. Brillante actuación del ciclista antioqueño Sergio Luis Henao, hoy en la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco. Trabajó para su líder, Michael Landa, quien se impuso en la fracción y le alcanzó a Sergio para ser tercero en la línea de meta y ubicarse también como tercero en la clasificación general. Pique de Sergio Luis Henao para acomodarse tercero en la general de la Vuelta al País Vasco. Aparece Purito Samu Sánchez. Está apareciendo Sergio Luis. Ataca Sergio Luis. Se va detrás de Samuel Sánchez. Su compañero de escuadra, el español Michael Landa, sostuvo la fuga. Las fuerzas le alcanzaron para resistir el ataque del lote y de su perseguidor, el holandés Wilco Kederman. Landa que mira, Kelderman que aguanta. Atrás Samuel Sánchez. Se está viniendo Sergio Luis Henao. A falta de 400, el lote ha remetido en el último alto un premio de segunda categoría. El impulso solo lo aguantó Sergio Luis, quien alcanzó a cruzar tercero de la fracción. Lo deja, Michael que se viene. Busca la ruta. Creo que es mucho buen trabajo. Aprovechamos la fortaleza de Michael Landa. Y bueno, esto es un trabajo de equipo, colectivo. Yo dije que Atacara se sentía bien. Atrás había mucha marca, ¿no? Nos aprovechamos de eso un poco. Landa asumió el liderato. Henao es tercero a cinco segundos. La tercera etapa se correrá sobre 193 kilómetros, con tres premios de segunda categoría y dos de tercera, para terminar el embalaje después del último descenso. Gracias también al emocionado relato de nuestro compañero Lucho Escobar. A comienzo de año, los entrenadores de Antioquia habían alertado sobre su situación contractual con Indeportes Antioquia. Pese a los esfuerzos y las buenas intenciones de la nueva administración, Indeportes Antioquia no cuenta con los recursos suficientes para resolver la situación. Después de firmar por un mes con Indeportes Antioquia, los entrenadores de las elecciones departamentales esperaban la renovación por un periodo más largo, cosa que por ahora no podrá ser. Nosotros como Indeportes Antioquia contamos en este momento con un recurso de 800 millones de pesos para la contratación de los próximos tres meses de los entrenadores. Ya el convenio queda firmado a partir de hoy, ya lo tengo aquí en mis manos, se lo vamos a transmitir a Fedelian. Presupuesto que la dirigencia del deporte antioqueño busca incrementar para resolver la situación. Nosotros tenemos que ser acordes a la realidad que nosotros recibimos. Nosotros en este momento contamos con 800 millones de pesos para trabajar durante los próximos tres meses. En ese orden de día nosotros vamos a coordinar con el área metodológica cuáles son las ligas que vamos a continuar con el tema de entrenadores. Esperamos que sean todas, pero obviamente ese resultado no lo doy yo, eso tiene que ser un trabajo técnico con los metodólogos para saber cuáles son las ligas que van a continuar con el tema de los entrenadores. Del lado de los entrenadores hay confianza en los esfuerzos, pero piden que se les remunere por los periodos de tiempo trabajado sin contrato. Ahí quedan unos bachecitos, unos días de allá, unos días de acá. Simplemente ante la gerencia de Indeportes que esos bachecitos los llenemos de alguna manera, puesto que no hay contratos retroactivos, etc. Esfuerzos del lado dirigencial y confianza en los entrenadores para estabilizar su situación contractual componen el panorama del Deporte Paisa, que en esta administración comenzó con poca plata y muchas incertidumbres. Esta oferta cambiará tu figura. Por tiempo limitado, balanza Bernalo Digital por solo 44 mil 900 pesos. Llama ya al 411-8583 y comienza una vida saludable. A propósito de este tema, el señor gobernador Luis Pérez propuso implementar un impuesto para que el deporte tenga sus propios recursos económicos. Como gobernador de Antioquia y como amigo del deporte, yo propuse que la ley introduzca una autorización para que las asambleas departamentales de Colombia creen un impuesto al licor, a todo lo que tenga licor, para apoyar el deporte. El deporte es lo que nos da salud y lo que nos puede llevar a prevenir el uso de droga y el uso de alcohol. Por eso, como el deporte no tiene ninguna renta propia, o sea, el deporte es un pordiosero, el deporte vive en bancarrota. El propuesto con el deporte es nacional, creo que es entre 300 y 400 mil millones de pesos, eso es una miseria para el deporte. Magnífica la apreciación del señor gobernador. Las estadísticas, aunque frías, permiten hacerse una idea acerca de algo. Pues bien, datos recientes señalan que cerca del 50% de los antioqueños, es decir, la mitad de la población, no hace ejercicio. Precisamente, una de las iniciativas de Indeportes Antioquia para generar conciencia acerca de las bondades de la actividad física es el Día del Movimiento, el cual fue convocado para mañana. ¡Qué vengo por aquí! Por su salud, este miércoles Antioquia se moverá. ¡Qué vengo por aquí! Invitamos a todos para que durante este día realicen la actividad física, una pausa laboral, que hagan hidroaeróbicos, caminatas ecológicas. Según indicadores locales, la mitad de la población antioqueña es inactiva físicamente, cifra que desde Indeportes se quiere atacar de una forma simple, haciendo deporte, así sea mediante pausas activas en las labores cotidianas. En que las empresas busquen ese espacio como una pausa activa laboral, que ayuda a mejorar la productividad de sus trabajadores, porque se relajan, descansan durante un espacio determinado. En Antioquia, 107 de los 125 municipios confirmaron su participación en el Día del Movimiento. Que todas las personas tomen conciencia que esto es por la salud, y como dice el programa, por su salud, muévase pues. Además, se realizarán actividades dirigidas desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y promovidas por los entes deportivos municipales, que tendrán el apoyo de las Secretarías de Salud. En esta décima edición del Día del Movimiento, se espera vincular a más de 200 mil personas en el departamento. El atletismo espera entregarle nuevos cupos olímpicos a Colombia en la modalidad de vallas. La mayor referencia que tiene Colombia en esta competencia son las marcas internacionales logradas por el samario Paulo César Villar, quien estuvo en semifinales en Olímpicos. Ahora, el antioqueño Jason José Rivas se destaca como el sucesor en las competencias internacionales, pero en 400 vallas. A Jason le van bien los números. Pues estudié contadoría pública. Y no solo para trabajar. Mis números actuales son 49,90. En 400 metros con vallas y estamos buscando 49,35. Su carrera profesional la cursó en Puerto Rico. Eso se dio con un entrenador cubano que se llama Leonardo Prego. Pues él me dio una vez entrenando acá. Me dio compitiendo y le gustó la manera en que yo hacía las cosas. Y me ofreció irme a estudiar y a entrenar allá con él. Y pues me quise dar esa oportunidad y creo que lo hice bien. En 2013 regresó a Colombia. Fue oro en las 400 metros vallas de los Juegos Nacionales 2015 con un tiempo de 49,90. Marca que lo convirtió en el quinto suramericano en bajar los 50 segundos en esta prueba. El nivel de Colombia va subiendo un poco más. Ya nos estamos dando cuenta que a nivel suramericano estamos mucho mejor. Y también el cuerpo como que se adapte a una marca y ya la reconoce. Entonces cuando tú entras a la pista hay muchas posibilidades de que tú puedas volver a repetir esa marca. Para correr en los Juegos Olímpicos la cuenta es hacer la marca mínima que está en 49,40. Se está para las competencias de mayo que sería en el Prix de Jimena o en el Prix que hacen en Cali. Jason recién llegó del Grand Prix de Argentina. Allí fue oro en los 400 metros planos y en los 110 y 400 vallas. Con esa última prueba espera cumplir el sueño de correr en los Juegos Olímpicos. Supermercado Abum comienza este año con la calidad que los caracteriza y los precios que los diferencian. Y gánate un carro del año. Con su clasificación asegurada para los Olímpicos de Río, el rugby femenino sigue con su trabajo para llegar de la mejor manera. Prueba de fuego tendrán las Tucanas en Estados Unidos, donde por primera vez se enfrentarán a los mejores equipos de Simmons en el mundo. Esta vez el vuelo de Tucanas femenino aterrizará en Atlanta, Estados Unidos para el circuito mundial de Rugby Sevens. El máximo evento del Rugby Sevens previo a Juegos Olímpicos. Ahí estarán compitiendo contra Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Fiji. O sea, los ocho primeros países ranqueados en el mundo del Rugby Sevens femenino. Oportunidad de fogueo y crecimiento para el equipo olímpico apoyada por la Federación Mundial de Rugby. Aprende a conocer otra velocidad de juego, otros desplazamientos y otras situaciones de contacto que ellas de pronto no están acostumbradas. Después del roce internacional en Estados Unidos, el seleccionado femenino jugará en Sao Paulo en mayo y contará con asesorías internacionales previas a Río. Viene Alejandro Pastor, que fue el preparador físico de los Pumas, que trabajó con todo el equipo de ellos previo al Mundial de Rugby 2015, ahora pasado en Londres. Y viene Albert Carabelli, que fue entrenador de la selección de Estados Unidos durante mucho tiempo, durante cinco o seis años. El equipo femenino de Rugby Sevens viajará con doce jugadoras a suelo estadounidense, donde competirá el fin de semana. Con el permiso de ustedes vamos a esta pausa comercial y ya volvemos con más deportes aquí en Hora Tres Segundas. Mi nombre es Jesús Pineda, ya tengo casa, una casota gracias a Cogranada, a la Fundación Compasión y a todas las personas que aportaron y me hicieron realidad mi sueño. Vigilado Super Solidaria, inscrita a Fogacop. Cámbiate a Bombillos Ahorradores Infinita, ilumina tu vida con calidad, con Infinita tu imagen y tu piel en buenas manos. ¿Están listas? Y no te compliques, Superpega Infinita, pega sobre todo. Estamos listas. Infinita, productos con calidad, exija los originales. Inicia el año con la mejor actitud, una oferta que cambiará tu figura, balanza Bernalo Digital, diseño moderno, sensor autoencendido, pantalla digital, balanza de cristal templado, por sólo $44,900 pesos. Llama ya al 411-8583, edición limitada. Latexport, empresa creada en el año 1996, especializada en la fabricación de productos de látex y en la comercialización de otras líneas de protección personal, bajo las marcas Latexport, Eco y Clinic. Nuestras líneas son Domestika, Globos, Industrial, Institucional y Láminas para la confección de fajas reductoras. En Latexport, proteger es nuestra razón de ser. Contáctenos, www.latexport.com, 322-9288. Latexport. Seminario El Poder del Coaching y la PNL en las ventas. Metodologías de coaching y herramientas de programación neurolingüística PNL que ayudarán al área comercial a optimizar los recursos para mejorar los resultados. Del 22 de abril al 7 de mayo en la Universidad César del Poblado, 262-7174. Aún no ha podido encontrar local o vivienda que necesitan arrendamiento. En Arrendamiento Santa Fe los tenemos ya. Sin trámite ni remora y al mejor precio. 448-4015, San Juan, una cuadra arriba de la 70. En Hobbies nos preocupamos por nuestros clientes y por la calidad de nuestros productos. 25 años cumpliendo con los estándares internacionales en el manejo del plástico, nos permiten contar con el reconocimiento de gremios como la Cámara de Comercio de la Burra Sur en nuestro aporte al desarrollo del país. Buscamos la perfección en la fabricación de bolsas plásticas. Por eso somos los mejores con el sistema ZIPER, con cierre hermético que aumenta su utilidad. Hobbies, fabricación de bolsas plásticas con sistema ZIPER. Llámenos y lo asesoraremos en sus requerimientos de toda clase de bolsas plásticas. Y volvemos con los deportes en Hora 13 Noticia. Nace una nueva figura para el esquí náutico colombiano. Se trata de la antioqueña Sofía Palau, una de las figuras en la modalidad de weightboard en Argentina, por ejemplo, demostró todas sus capacidades. En el latinoamericano de Buenos Aires, Argentina, la antioqueña Sofía Palau demostró una vez más que es promesa del weightboard nacional. En menores sub-14 quedé de primer lugar y en el equipo, como por todo Colombia, todos los colombianos por ganar tantas medallas, como nos ganamos el primer lugar de equipo. Otro baño dorado en competencias internacionales para soñar con saltar en eventos aún mayores. En el panamericano quedé tercera y como en el latino ya quedé primera, eso me sube mucho el ranking como para ir a otros torneos internacionales para que me inviten. Pero su gran meta está en 2017. Yo quiero llegar al mundial, como al mundial, quedar de primer lugar en el mundial de Australia, que es en octubre del próximo año. Después de doble baño dorado con la selección Colombia, Sofía Palau espera saltar, también por más oros, en el abierto de Bogotá el 22 de este mes. La búsqueda de un autódromo en Antioquia marcha a toda máquina en Llano Grande. Se trata de un extenso circuito en tierra gestionado por la corporación Eco Parma. En mes y medio se cumplirá en esa sede el campeonato nacional de Rally Cross. La pasión de los antioqueños por los deportes a motor se mantiene tan encendida que ahora y sin tanto protocolo ya se cuenta con un autódromo en tierra para grandes eventos deportivos. Por fin en Antioquia se cuenta con un autódromo en tierra, una pista de 1.280 metros ubicada en el sector de Llano Grande, autódromo denominado el PDR Riverside Llano Grande. Incluso el autódromo en tierra y en arena se alista para recibir su primer campeonato nacional avalado por la federación a finales de este mes. Ya fue homologada por la Federación Colombiana de Automovilismo y viene el 29 de mayo la tercera avalia del campeonato nacional de Rally Cross que la está organizando Pro Drive y está con el aval de Eco Parma. Un escenario que abre sus puertas a varias modalidades de los deportes a motor y que permitirá un buen espectáculo para todo el público asistente. En la pista podemos tener modalidades de Rally Cross, cuatrimotos y motos en duro. Es una pista muy rápida que nos permite aplicar cualquiera de estas disciplinas. El Riverside también cuenta con el apoyo del INDER de Río Negro para la realización de varios eventos a motor en este 2016. Y hasta aquí nuestra información deportiva en el día de hoy. Carlos Ignacio, usted con más noticias. Así es, profesor Campuzano, nos vemos mañana. Si Dios lo permite. Muy bien, regresamos a otras noticias. La Alcaldía de Medellín habilitó una línea para que los ciudadanos denuncien problemas de contaminación o a quienes contaminan. Pues bien, se ve que la respuesta se desbordó porque la administración podría habilitar nuevas líneas. Estas denuncias también las pueden hacer a través de redes sociales. En menos de 24 horas, la línea 445-7895 se congestionó, lo que incluso generó algunas quejas porque los ciudadanos la encontraron ocupada. El tema es que se desbordó tanto y empezó tanto la colaboración ciudadana. Esto fue un tema, vuelvo a decir, mire, estos son medidas de choque que fueron absolutamente necesarias y eso no existía. Nosotros por primera vez tomamos unas decisiones para proteger el medio ambiente. Yo he dicho, chimeneas andantes, esas chimeneas andantes tienen que salir de circulación hasta que cumplan la norma. Qué pena con ellos, pero es que están contaminando. Qué pena con ellos, pero es que es un tema de salud. Esa estrategia también llevó a que se habilitaran otros canales como las redes sociales para denunciar. Cuando la gente hoy se queja es porque está llamando y no accede a la línea, es porque está full y hemos tenido que habilitar ya otras líneas y hoy en la tarde vamos a dar otras medidas. Pero ¿dónde más están recibiendo las denuncias? A través de redes sociales, con las placas, con las fotos. Y Secretaría de Transito, con esto puede proceder a hacer comparendos ambientales y para poder inmovilizar después estos vehículos. El alcalde anunció, además, que estas medidas no solo funcionarán durante esta crisis, sino que serán permanentes. El Consejo Metropolitano Ambiental y las alcaldías del Valle de Aburrá dicen que las mediciones en la calidad del aire han presentado una sensible mejoría, pero que se deben seguir implementando el plan de contingencia como se ha hecho hasta ahora. Según el área, hoy ninguna de las estaciones está en rojo, lo que refleja la evolución de la calidad del aire en todo el Valle de Aburrá. De gestión del riesgo y de movilidad, mantienen las restricciones que se están implementando porque son positivas, se está viendo en los resultados y obviamente la condición atmosférica también nos está ayudando. Esperamos que siga mejorando el tema de las lluvias, que ayuda bastante. Lo que hizo la ciudad de Medellín fue bastante valioso. El área metropolitana anunció que se construirá un protocolo para enfrentar crisis futuras. Revisar el plan de descontaminación ambiental del Valle de Aburrá, el plan operativo ambiental, el pacto por la calidad del aire, vamos a desatar nuevamente ese diálogo ciudadano en todo el territorio y de construir ya y aprobar el protocolo que nos permita cuando se vuelve a enfrentar en tres meses, en tres años, no sé cuándo, una contingencia de esta naturaleza que inmediatamente se activen unos mecanismos y unos roles específicos con unas decisiones. El protocolo que se concertará con el gremio del transporte y con la industria. El paisaje del Océano Pacífico en Nukí se ha ido desvaneciendo con el aumento de las basuras acumuladas en las diferentes playas. Habitantes de la zona y turistas han sido muy poco cuidadosos con los desechos que se incrementan y que además son arrastrados por el mar, poniendo en peligro la flora y la fauna de la región. Para cambiar este panorama, sus habitantes, hoteleros y los mismos turistas unen esfuerzos, los cuales esperan que den frutos en cuatro años. Las obras ecológicas para concientizar a la comunidad y a los turistas son el primer paso para lograr una limpieza del lugar. Es una tarea y es un reto que todas las comunidades y cada una de las personas desde su casa tienen que enfrentar. Y por eso es que todo este es un primer piloto, tenemos que empezar a desarrollar una estrategia de comunicación muy fuerte. Si bien apenas comenzaron las labores este año, ya hay adelantos en la recolección de material reciclable en la región, el cual es enviado a Medellín para ser procesado. Arrancamos a principio del mes de febrero y hoy tenemos ya 32 pacas compactadas entre lata, cartón y PET. Los propietarios de hoteles también se unieron a esta labor, evitando la venta de productos que puedan contaminar el municipio. Vendemos solo bebidas en envases retornables donde eso nos permite que no vamos a generar basura. El propósito es lograr avances en los próximos cuatro años y llegar al 2020 con calles y playas más limpias. Ojalá, esa es una meta que tenemos, esperamos que el próximo año haya una reducción significativa de las basuras que encontramos en nuestras playas, en las calles, alrededor de las casas de Nukí. Con esta labor, tanto los habitantes de Nukí como los turistas esperan volver a ver el paisaje que la basura les arrebató. Y a propósito de sitios con vocación turística, hablemos de Guatapé. El tan esperado y anunciado malecón que allí se construirá pues tiene un nuevo aplazamiento para el inicio de trabajos debido al rediseño del proyecto y por un asunto presupuestal. Ya no será en agosto que empiecen los trabajos, se piensa a principios del próximo año. Según la administración municipal, el inicio de obra se corrió hasta el próximo año por el rediseño arquitectónico que tuvo el proyecto y por no perjudicar el turismo en una época tan importante como es el fin de año. Inicialmente se tenía planteado que para agosto, septiembre arrancara la primera etapa, la parte constructiva, pero por esos rediseños de la parte arquitectónica yo pienso que es difícil empezarlo en agosto, septiembre. Ya para diciembre, noviembre, diciembre, mucho más complicado puesto que es una etapa, un mes muy duro y muy bueno también para los comerciantes. El retraso también se debe al incremento del presupuesto para la ampliación del muelle. La presión que ejerce el agua requiere de materiales muy fuertes. Están hablando de un aluminio, un metal marino, pero que es traído de Europa, pero que se convierte por los costos y el aumento del dólar nos ha desmejorado mucho en la parte presupuestal. Por eso se plantea iniciar únicamente con la parte del muelle por ahora. Mientras de pronto se estabiliza el dólar, se puede traer ese material desde Europa. A futuro, el proyecto contempla una vía alterna de ingreso o de salida al municipio para mejorar la movilidad debido al alto número de visitantes y turistas, especialmente los fines de semana. La fauna y la flora en vía de extinción quedarán congeladas en el tiempo. Ese es el objetivo de un grupo de fotógrafos que se internó en zona boscosa del norte de Antioquia para fotografiar pulgas, gusanos, arañas, mariposas y animales microscópicos que están a nuestro lado pero siempre pasan desapercibidos. Una manera de acercar la naturaleza a la urbe. Este es el resultado del trabajo de un grupo de fotógrafos que decidieron recorrer bosques antioqueños en busca de animales en vía de extinción o de aquellos que son tan pequeños que muchas veces pasan desapercibidos. Cada bichito es como si nos estuviera contando una historia como un personaje y así también lo ve él. Uno le ve la carita a cada uno entonces uno ve el bueno, uno ve el malo o sea, le arma pues toda una historia en el mismo contexto donde ellos están uno ve la misma actitud de las madres cuando empiezan a proteger a sus hijos están los machos que defienden a todos los de su especie. Los fotógrafos hacen parte de Marduk un grupo de expertos que toman fotografías macro es decir, ampliando esos seres microscópicos que normalmente el ojo no percibe. Resolvemos como inquietudes respecto a fotografía cómo lograr la técnica macro qué más podemos utilizar para poder lograr una linda fotografía ya sea de una cucarachita, una pulga, una mariposa. Serán 10 tomas fotográficas en distintas selvas y bosques del país y al final las imágenes serán expuestas y difundidas en redes sociales de Marduk. Inicia el año con la mejor actitud una oferta que cambiará tu figura balanza Bernalo Digital diseño moderno, sensor auto encendido pantalla digital, balanza de cristal templado por sólo 44 mil 900 pesos llama ya al 411 85 83 edición limitada. Seminario El Poder del Coaching y la PNL en las ventas metodologías de coaching herramientas de programación neurolingüística PNL que ayudarán al área comercial a optimizar los recursos para mejorar los resultados del 22 de abril al 7 de mayo en la Universidad CED del Poblado 262-7174 En Hobbies nos preocupamos por nuestros clientes y por la calidad de nuestros productos 25 años cumpliendo con los estándares internacionales en el manejo del plástico nos permiten contar con el reconocimiento de gremios como la Cámara de Comercio de la Burrasur en nuestro aporte al desarrollo del país buscamos la perfección en la fabricación de bolsas plásticas por eso somos los mejores con el sistema ZIPER con cierre hermético que aumenta su utilidad Homies, fabricación de bolsas plásticas con sistemas ZIPER llámenos y lo asesoraremos en sus requerimientos de toda clase de bolsas plásticas Ahora con la nueva atracción única en el mundo Cataratas Victoria Parque temático Hacienda Nápoles La verdadera aventura salvaje Dorada la Antioquia Teléfono 018-510-344 www.haciendanapoles.com Latexport Empresa creada en el año 1996 Especializada en la fabricación de productos de látex y en la comercialización de otras líneas de protección personal bajo las marcas Latexport, Eco y Clini Nuestras líneas son Doméstica, Globos, Industrial, Institucional y Láminas para la confección de fajas reductoras En Latexport, proteger es nuestra razón de ser Contáctenos www.latexport.com 322-9288 Latexport Visitamos un espacio muy especial en la calle de la Buena Mesa en Indigado para disfrutar de la alta cocina en un ambiente muy agradable El concepto que teníamos claro desde un principio fue que fuera un restaurante con una carta amplia Una amplia oferta en su carta para vivir una experiencia de sabores con excelentes preparaciones en carnes, pescados, mariscos, pastas y típicos cubanos La especialidad de nosotros lo que más manejamos son carnes pero también tenemos pescados, mariscos, pollos Tenemos pastas, algunas preparaciones que son crepes o arepas Es completa Hoy disfrutaremos en el postre de una preparación a base de morcilla perfecta para comer como entrada Los ingredientes para estos saquitos de morcilla son Para la salsa tendemos vino tinto, remolacha, azúcar morena y vinagre Y para armar los rollitos tenemos esta pasta de spring roll Tenemos morcilla y tenemos huevo para barnizar Así queda la evaluación del día de hoy Los saquitos de morcilla del restaurante Revistro en la calle de la Buena Mesa en Indigado Hoy conoceremos una colección de ropa interior femenina y para dormir inspirada en la multiplicidad y exuberancia de la naturaleza Tenemos entonces para esta colección del 2016 Inspiración totalmente en la naturaleza El animal print como su protagonista más importante Además también de las flores Colores, texturas, telas y una propuesta de diseño que busca resaltar la figura femenina con comodidad y frescura Yacira siempre ha sido una propuesta para lo que es pijamería y ropa interior Tenemos también todas las ocasiones de uso que una mujer necesita Hoy entregaremos dos kits de Yacira como regalo a nuestras televidentes Escríbanos a nuestro Twitter ArrobaHora13Noticias y participe en el sorteo Con el ánimo de generar un espacio de formación de públicos para el séptimo arte Y propiciar encuentros para su reflexión y análisis El Centro Colomboamericano propone un cine club gratuito para sus asistentes A partir del 9 de abril vamos a iniciar el cine club El ciclo se llama Luis Ospina, un cinéfilo en el pleno sentido de la palabra Vamos a tener cinco secciones entre exhibición de cortometrajes y largometrajes de Luis Ospina Despedimos este postre recordando la inconfundible voz de Shano Lobato Cantador español de flamenco Quien murió un día como hoy, 5 de abril del año 2009 Su voz y estilo extraordinario cierra nuestro postre de hoy Y la Kika cuando embarcaba de repente se volvió loca Cuando vio que se la acercaba y un negrito pidiendo boca Y el tablone de palabras con el negro se enreó Y con flamenco termina esta emisión en Hora 13 Noticias Nos vemos mañana Hasta mañana En Eurosupermercados disfruta los martes de productos seleccionados Euromax Con un 15% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito BBVA Y 10% de descuento con otro medio de pago Aún no ha podido encontrar local o vivienda que necesitan arrendamiento En Arrendamiento Santa Fe los tenemos ya Sin trámite ni demora y al mejor precio 448-4015 San Juan una cuadra arriba de la 70 Hoy en Jumbo 30% de descuento en frutas y verduras Pagando con tu tarjeta de crédito Sencosud Y 20% con otro medio de pago